Eso se los voy a decir a las nuevas generaciones, a los millennials. Hay un programa de mi querida amiga Talina Fernández que se llama ¿Qué crees? Y ella cumplía sueños de la gente. Ahí es donde te enteras tú de tu realidad paterna. ¿Así fue, Sabine? Sí, así fue, pero no en el programa. No fue dentro del programa. Tengo una prima que para mí es mi hermana, es como mi piel, ¿no? Y siempre para todas partes juntas. Entonces, yo empiezo en el ritmo de la noche y estando en... Bueno, no, de hecho, no, porque fue después. Ya después del ritmo de la noche, yo ya estaba teniendo como nombre, ya se me estaba tomando en cuenta como una persona que podía seguir adelante. Y entonces le digo... Yo siempre decía a mi mamá, oye, pero quiero conocer a mi papá, pero quiero conocer... Total, que si la muralla, que si, ¿no?, que se había caído, que si lo habían matado, que si no, que si espías. Unos cuentos maravillosos. ¿De tu papá? Porque mi mamá tiene una imaginación maravillosa y privilegiada. O sea, ¿la muralla china? O sea, no, el muro de Berlín. El muro... Perdón, dije muralla. El muro de Berlín. Y que a lo mejor, y que si él era espía, y que si alemana oriental, y que si, ya sabes, ¿no? Entonces, pues yo tonta, porque era muy tonta. O sea, puedo seguir siendo tonta, pero ya no me ves la cara tan fácil. No, 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 tonta. Yo creo que eras inocente. Muy ingenua y muy inocente. Ingenua y inocente, claro. Bueno, no, yo creo que buena, sigo siendo. Pues estoy de acuerdo, seguro que sí. Pero era muy inocente. Y entonces, le digo a Ale, mi prima, ya sé qué vamos a hacer. Talina tiene este programa, vamos a proponerle mi caso para que me viva a encontrar mi papá. Seguramente le va a interesar mi caso porque es una persona conocida y pues lo va a poder ver, ¿no? Oye, pero tú sabes si la historia que te contó mi tía es cierta y yo... Pues sí, claro. ¿Cuál de todas? Pues para mí todo, porque mi mamá era mi diosa, mi todo, y en mí no cabía que ella me pudiera decir ninguna mentira nunca. Voy y le digo, oye, ma, le digo, espérame tantito. Oye, ma, ¿qué onda? ¿Sí soy hija de mi papá y todo y shalala? Sí, mi hijita. Ale, ¿vas para adelante hoy? Claro que sí. Y entonces, arreglándome, cita Murguía, ya sabes, corriendo tarde. Cita por Murguía. Jorge Doros Murguía era vice... Nuevamente vicepresidente de producción de Televisa San Ángel. Es un señor licenciado Murguía. El cuate es muy respetado y querido. Esa es la verdad. Sí, también. Le digo, ya vas. Entonces, yo creo que ya le dice, me dice, oye, mi hijita, mi mamá, mi hijita, ¿puedo hablar contigo cinco minutos? Y le digo, ma, pero es que tengo prisa. O sea, no, no, no tardo nada. Le dije, bueno, va, cinco minutos. Pues, ¿qué crees? Que no te llamas, Diana Sabine Krons-Mussier, que tu papá nos... No, 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 no. Y yo así, pero ¿cómo, cómo, cómo? Y yo... O sea, Sabine, me va a dar un infarto. O sea, ¿cómo que no te llamas así? O sea, ¿cómo es posible? Y este, y voy a tratar de localizar a tu papá. Y entonces, claro, en shock yo... Y entonces es cuando viene todo lo que te conté antes de toda esta historia, ¿no? Que este... Que entonces Rafa, mi pa, me dice que él fue mi papá, que entonces yo le digo, ah, pues eres mi papá, pues entonces pruebita de sangre. ¿No? ADN. ADN. Y entonces, en ese tiempo era todo como más complicado y más tardado, y yo la verdad es que sí estaba... La gente sí sabía mucho de mí. Entonces, sí era como un boom en ese momento. Y Sergio Basáñez, mi compadre, en ese tiempo claro que no éramos compadres, pero me dijo, a ver, Sabine, no, yo conozco al dueño del Ángeles, no sé qué, ta, 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 perdóname si digo cosas que no debo. El Ángeles es de casa. Ah, ok, gracias. El hospital Ángeles es... Somos la misma familia, así que... Ay, qué bueno, yo también es de casa, porque ahí me la vivo. Ahí te lo opero un montón de veces, ¿no? Ahí me ha operado Juan. No, 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 no me inventes más, no me digas más cosas que no son. Le dije, porque mi papá es Rafa y me acabo de sacar sangre. Dice, ¿cómo? Me dice, no, 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 no es él. ¿Quién era tu papá? Francisco Javier Fernández. El de Linda Vista. El de Linda Vista, que vivía 15 minutos de mi casa, mucho tiempo, pero sí, finalmente conocí a mi papá. ¿A los 30 años? A los 30, por ahí. ¿Sabes que yo iba a grabar una novela que se llama Mujeres Engañadas? Y entonces, ¿cómo crees que se llamaba mi personaje en Mujeres Engañadas? Dime. Diana Fernández. ¿Puedes creer? Mi primer nombre. Claro. Y mi primer, lo que hubiera sido mi apellido. Estamos de regreso. Estamos en la recta final. Oye, cállame, ya, por favor, cállame. Te lo prometo que sí. Porque a mí me dices, ah, y yo te digo 30 veces el abecedario. Cállame. De la alaceta. No, vamos a acabar. ¿Con tu papá te ibas el día de hoy? Hablo con él, hablo con él. Ahorita está malito de un ojito. Es un gran ser humano, es muy lindo, es muy amoroso, pero no ha podido estar de la forma que yo he necesitado que esté. ¿Nunca lo reclamaste? Sí, claro. Y dejé de hablarle mucho tiempo. ¿Sabes qué? Me volví dura y me volví drástica. Y muy derecha. Escupo lo que es. O sea, no tengo filtros y lo digo. Y él me entiende, eso me gusta. ¿Y qué te dijo? Que tiene toda la razón, que tengo toda la razón. Y llora, llora mucho. Ahora vamos a...